Piratas del Caribe que trafica y se lo vive Muchos quieren detenerme pero nadie me lo impide Claro que tengo tiques, mami, lo que quieras pide Demasiada fama, hasta tu novio me sigue Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly Dale que me chupió, que me chupió, ah Dale que me chupió, que me chupió, tío Dale que me chupió, que me chupió Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly 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 Ando motrenco, de traidores y un elenco Por eso tengo el peine con pilas de bala adentro Fumando de una libra, estoy que floto como el viento Y a los vigales me le río como el penco Atento, que ya los pierdo y lo siento Después que esa mala leche un polvo en el asiento Del carro, metió molly, prendió cigarros Y después de la pastilla, le dije, estoy tú, Jasper Pírate del Caribe, que trafica y se la vive Muchos quieren detenerme, pero nadie me lo impide Claro que tengo tique, mami, lo que quieras pide Demasiada fama, hasta tu novio me sigue Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly 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 Con pente, tegramos de sasa Dándole tejido con el vaso, fue en la mano Mami, chula, ¿qué pasa? Ah, ah, ¿qué pasa? Ah, entre gatos eran las dos de la mañana Ayer un party clas de tino Aquí no bebía rumbo, tenía sus vasos de vino Con los ojos chinos volando como ladino Y el humo de la hate saludando a los vecinos Cuando de repente nos llamaron los marinos Guardamos el kitipón en el patio de Quintino Aquí no pasa nada, decía el coro mío Y el barrio amaneció de sábado y domingo Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly Dale que me subió, que me subió Dale que me subió, que me subió Tengo perco sasa, tengo targo, tengo molly Dale que me subió, que me subió, dale que me subió, que me subió, dale que me subió, que me subió Tengo perco sasa, tengo talco, tengo mori